Muy buenas a todos amigos y amigas Y hoy uno de Hunter, Call of the Wild Estamos en 4 colinas Hace tiempo que no venía aquí para buscar diamantes Porque bueno, la liebre es un animal Que también ha cambiado mucho Sufrió el cambio de hábitat también Le eliminaron El bebedero Y bueno, pues siguiente intento De buscar un diamante de liebre La liebre europea, a ver si suerte Vale, llevo el equipo de siempre Para animales de clase 1 Escopeta Llevo la semiautomática, vale Y el V-Land Lo que siempre llevo Una arma de cada, me apetece disparar con esta Pues tengo esta, con esta, con la otra Tengo un poquito de todo, vale Así que nada chicos, let's go Corzo y jabalí, muy bien Claro, pero es que También ha cambiado Lo que son Las localizaciones también De las liebres Entonces eso me tiene a mi Un poco perdido Hola Hola caracola Vaya headshot Para empezar Está de puta madre lo que acabo de hacer Bueno, pues nada Ha sido de sorpresa No me imaginaba que yo Fuese a encontrar aquí Una liebre sola Yo me esperaba un grupo No una Vale, así Y de sorpresa Pero bueno La verdad que el tema Habitats Tema horarios y tal Pues como ha cambiado Pues no me sé casi ninguno Yo estoy probando A inspeccionar las zonas Que yo me acuerdo Antiguas Vale, a ver si Algunas se mantienen igual Pero no No se mantienen tantas Como me esperaba Así que nada Bueno, otra cosa que no he comentado Es que hoy estoy grabando Con luz natural Vale, tengo la ventana abierta Y estoy grabando con luz natural Vale, me apetecía ver Qué tal Qué tal se veía Yo la cámara la noto Como más fluida incluso Con luz natural En lugar de con Con el foco Bueno, el foco sí que tengo Encendido Para el tema de iluminación De la cara y tal Pero vamos Que no tengo luz Luz artificial Vaya Todo lo que viene De la calle Vaya Vale, bueno Acaba a llegar a un hábitat Que tiene pinta De que se acaban de ir Porque pone muy viejo No sé si habéis visto La huella Que está inspeccionada Hace un segundo Hostias, aquí tengo una No te muevas Lo, 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 lo Eh Sí, están por aquí, eh Nos interesa la hembra Vale Hemos cazado un macho La verdad que no No he mirado ni lo que era Así que voy a seguir La llamada de Bueno Un poquito de advertencia, ¿no? Que cacen las liebres Aquí Vale Pues voy a ir limpiando Vale Voy a ir limpiando zonas Una hembra El diamante estaba en 6,50 Vale Un 2 menor Pone distancia de rastreo 85 metros Bueno Parece que he visto Una huella bastante antes ¿No? Es con la que me he guiado Para venir para acá Pues no me he pensado Que no había liebres aquí Vale Entonces de rastreo 21 metros Perfecto Pues nada Voy a seguir Lo que es la Lo que es toda la orilla Vale Ahí sí tengo suerte Y sí encuentro liebres ¿Vale? Esto tiene pinta de ser La forma fácil De encontrarla Vale Tenemos aquí ruido de advertencia ¿Eh? Huyendo Agresivo Hemos visto Un lobito Seguir un corzo Tío Con qué ansia Lo persigue Pues fuera de broma Lo único que tengo Para defenderme los lobos Es el arco Ahora mismo Que tampoco Mierda Pero no estoy buscando A corzos A un 5 media Instantáneo Pues se han dividido Tío Porque uno Iba por el corzo ¿Sabes? Buenísimo Mierda Mierda Ahí está Tío De verdad Si no Gruñerais tanto Me podían pillar Por sorpresa Tío Porque con lo empanado Que yo voy jugando Le dan el cráneo ¿Vale? Cráneo Cuello Cuello ha sido lo letal ¿Vale? Pero al tocar el cráneo Pues ha fastidio Lo que es el puntaje ¿No? Del trofeo Pero Vale Estoy viendo las liebres ¿Eh? Están quietas Tres machos Y la hembra Tú Vale Otro que hemos tocado cráneo Hostia tío Otro cráneo Cuello Menos más que son malos Tío Vale Pues Así es que tío A ver Tenemos Estos tres machos Aquella hembra Y esta hembra ¿Qué es lo que interesa? Las dos hembras ¿Vale? En la liebre europea Buscamos la hembra siempre Están descansando Pero No No le han puesto La animación de descansar ¿Vosotros alguna vez Hais visto una liebre descansando? ¿En este juego? Porque yo no No están acostadicas No están echadas No sé No se sientan No se acuestan Las liebres Tío No sé De alguna forma descansarán ¿No? Que estén más cómodas No desvíes siempre Pero bueno En fin Me quiero llevar ¿Esta es albina? No Tiene un color más claro Pero no No es albina Vale Entonces Y ya está Que corran Todo lo que quieran No me interesa He visto otro He visto otro Moverse Me parece Ah no te he visto a ti Voy a estar gordo Peso máximo Tío Rango 4 Vale Lo que he visto Moverse Es un jabalí He confundido un jabalí Con una liebre ¿Qué os parece? Pues nada Se ha ido un lobo De rango 7 Para allá Está muy facilito La caza de liebre Mira es que se quedan quietas Está muy fácil Vale Aquí tiene que haber una Perfecto Luego la otra Por aquí ¿No? A mí se me olvida ya Donde he disparado Hembra La hembra Ya está Los tres que hemos pillado Y los dos machos Que salen huyendo Vale Hay vídeos en los que me comentáis Proteita Falta recoger a este Proteita Aquí te has dejado uno Eso sí es verdad No me di cuenta Ni jugando Ni editando De que me dejo animales Tío O sea Voy como voy Voy todo loco Tío Hola Corsu Ya me ha visto Ya está nervioso Uy Pensaba que eso era algo Tío Y son piedras Eh Aquí estáis Tío Eh Tomacho ¿En serio? No hombre No En serio Todo macho Tío Pues nada Le pego un disparo A la hembra Y me voy Pero me voy enseguida No preocuparse Que yo me voy ya Darme a vuestra hembra Van de paseo Calmado Viajando Pues muy bien Uy He fallado What? Muere Le he dado Esto Si le he dado Si Es que si están quietas No les doy Les tengo que dar Cuando están en movimiento Ya que me he confiado Están demasiado cerca Y he apuntado muy Muy arriba Bueno Bueno Aquí tienen hábitat Tío No lo sabía Bueno Hábitat no Estaban viajando Están viajando Vamos a tomar una patica Y otra hembra Que nos quedamos Tú Uy Que fea la postura Que le hemos pillado Le hemos pillado Con el cuello estirado Y torcido Bueno A ver No estoy tardando mucho En encontrar los grupos De liebres Pero sí que es verdad Que Es un poco molestia ¿No? Ahí Tomarte tu tiempo Y encontrarte Una hembra En un grupo de cuatro Una sola hembra Que dices tú Bueno Otro tipo de animal Pues se agradece Pero siendo el liebre Tío Que lo que buscas es la hembra Pues Pues te jode un poco ¿No? Venga chicos Seguimos A mí me da toda la sensación De que Nada más que encuentro Liebres En este tipo De zonas ¿No? Con estos árboles ¿Veis? Está libre Está gordica Vale Vale Me he disparado Macho Ya que vengo Tío Me llevo Me llevo un par de ellos ¿No? Máquina por el monis 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 Más monis Más munición Aunque bueno Yo no soy He visto de libre correr No soy de comprar Yo mucha munición ¿Eh? Yo me compro Mis ciento y pico balas No es el caso Porque El 22LR Siempre tengo de sobra Mira oro ¿Es el primer oro del vídeo? Puede ser ¿Eh? No es que no me da ni cuenta Marrón oscuro Marrón Castaño ¿Eh? No se ha escuchado Ningún ruido Ah, sí me ha Vale Jabalí por allí Pues por allí No voy a ir ¿Vale? Vamos a echar un vistazo A la huella ¿La gorda era de 5 a 7 kilos? Creo que sí ¿Eh? Como la La libre de cola blanca ¿Verdad? A ver Aquí tenemos una zona de descanso Que supuestamente Vale Hay un macho No, no me lo creo Tiene que haber algo más ¿Eh? Detrás de un árbol Alguna historia Tío O sea Un hábitat de uno Y de un macho Es súper extraño Eh, sí Estoy viendo otro Ah Ok ¿Ya está? Pues No le he dado ¿Sabes? Vale Me pensaba que se me había bugueado Porque se me ha pillado Un Un poquito La grabación Se ha visto Como he cazado a esta He fallado El disparo Se me ha quedado pillado Y no puedo seguir disparando Ha pasado algo muy raro Tío Pero bueno Hemos disparado a la hembra Que es lo que nos importa ¿Vale? Pero fijáis aquí Hay pedazos de hábitat Para dos liebres Un macho Y una hembra Exclusivo Para ellos dos Tío Es que tampoco Tiene reclamo Ni nada ¿Sabes? O sea No te pienses que Esto está de puta madre Todo Tío Eh Eh Cuidado ¿Eh? Hostias ¿Este es seguro diamante? No me acuerdo Del diamante de corzo Tío Mira No llevo Ni arma Para cazarlo Solo el arco No tengo ni el reclamo Para hacerlo venir Es decir La única opción Que me queda Ahora mismo Sería Eh Acercarme yo a él ¿Cómo hay tanto corzo aquí? Bueno a ver Iba corriendo Vale Entonces es normal que Haya asustado A todo lo que está aquí cerca Vale, vale Quiero localizar Al rango 3 Ahí Por ahí va Buah Una cornamenta ¿Eh gente? A ver A ver que piense Estamos al lado Estamos al lado De un puesto A que saco un rifle Del almacén Le pego un tiro Y ya está Tío No se aporta Que hago eso Vale Voy a buscar la huella De peso máximo Y Y le hago un seguimiento Los cortes han ido para allá Lo mismo está por aquí ¿Sabes? Voy a echarle un vistazo Tío Porque aquí no lo voy a ver bien Y tiene pinta De que han ido todos para allá Es una llamada de apareamiento Por aquí Tío Mira Eh Ha movido un poco la cabeza Te has delatado Socio Te has delatado Socio Alerta Si no se llega a mover Me voy Tío Te lo prometo Me voy Porque iba a dirección norte Iba para arriba No estaba ni grabando Claro Están muy camuflados aquí Eh Los cabrones Que bien se esconden Tío Toma Hostia Hostia Este me aseguraba diamante Eh Hostia Tío Como me ha jodido esto O sea A ver Me alegro Porque es un pedazo de diamante De corzo ¿No? Pero Me jode mucho Porque cuando estuve buscando corzo Me costó la vida encontrarlo Y ahora Buscando liebre Me sale un corzo diamante Tío Casi piso máximo 34 con 80 Le han faltado 200 gramos Tío Que cabronazo Chaval Que piezo de diamante De corzo Hemos sacado sin quererlo Tío A ver No se ha alejado tanto ¿Vale? Mira Aquí estaba el puesto Aquí estaba el corzo Vale Nosotros lo hemos visto por aquí Estos No se que era Ah Las guayas Quizá Nada Eh Ha sido un buen truquillo ¿Vale? Hemos tenido la suerte De que estiramos al lado Un puesto Y he tardado Nada 10 minuticos En casarlo No he tardado nada Tío Lobos solitarios Tío Los hay Los hay en el juego Que a veces va solo Pero no No lo voy a buscar No me interesa Así que no A ver Es que yo recuerdo Tío Que aquí En este tipo de Ruido de apretencia No En estas esplanadas Tío Veías libres Pero a montones En plan Tú mirabas para allá Y veías Un grupito de libres ahí Eh A lo mejor Otro grupito por aquí Otro grupito por allá Ahora estas zonas Están como nerfeadas ¿No? Ya no encuentras libres Por estas zonas Tío Hostia El cabrona Se ha metido Mira va Bando saltos Bando botes Eh Nada Va Porque si hay que Había una pendiente ¿No? Antes de Llegar a las flores Pero Nada Vale La hemos visto de chiripa Vaya Yo pensaba que aquí no había nada Vale Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí ¿Qué tal? Ja Adiós Ya me estaba viendo Pero es que De todas formas Ya le estaba dando El aire y todo Vamos a ver una liebre Tío Mientras veía el corzo Vale Vale En serio ¿Erais dos Otra vez? Madre mía Escuchadme El diamante De esta liebre Tío Se está resistiendo Cosa fina Cosa fina Cosa fina Tío Huyendo ¿Pero qué me huele? Joder Tío Qué mierda de liebre Se hay aquí Tío Eh Cuidado 5 a 7 Eso es el peso máximo Pero es de rango 2 Nada Pero tiene Tiene buena pinta Esa liebre Me la llevo Tío Me necesito Llegarme un par De ellas Por si acaso 4 a 5 Y encima El trofeo Es de 5 a 6 Nada Qué va Tío Qué va Qué va Qué va Si es 6,50 El diamante O sea La liebre Tiene que pesar Muy cerca De 7 kilos Hoy que no le he dado Madre mía Vamos a ver Qué tal Está libre Yo creo que va a ser La mejor del vídeo Está libre Va a ser la mejor Diamante Bueno Tiene su probabilidad Si es la mejor De rango 2 Que hay Puede ser que sí Pero vamos No lo creo 5,80 Claro Es de 5 a 7 kilos Ha dado 5,77 Nada Vale Tengo que seguir buscando Chicos La verdad que Me está costando mucho Está libre Y A ver Estoy tranquilo La verdad que tampoco Me agobio por este juego Es un juego para Bueno lo he hecho muchas veces Que lo utilizo para relajarme Y tal Antes sí me agobiaba un montón Cuando no encontraba algo Pero ahora Me lo tengo muy chill La verdad Porque es un juego para eso Es un juego muy Muy chill Vale A ver Las pillo viajando Tío Es decir La mitad de las veces Que veo estas liebres Van viajando No puedo ver el hábitat A no ser que la siga Y donde paren Pues ahí tengo hábitat Pero Mierda Quería darle en el headshot Tío Bueno Darle en la cabeza Hacerle un headshot Quiero decir Van hacia abajo ¿Sabes? O sea Nada Voy a cazar un par de hembras aquí Y los vamos por aquí Chicos La verdad que En cuanto a liebres La verdad que tampoco He cazado muchas Pero Pero se hace duro Mira Allí al final hay otra Nervioso Bueno Pensé que iba a tener Mejor visibilidad ¿No? Pero con los árboles Me parece a mí Que no A ver Yo quiero cazar dos liebres Dos hembras Concretamente No sé si se han tirado Tío A ver Y van en esta dirección O sea que para mí Es muy raro Que haya liebres aquí ¿Sabes? Ahí montaña abajo No sé Si van viajando Lo mismo Es normal ¿No? Pero Vale He escuchado pasitos Por allí Que tiene pinta De ser El macho Que hemos visto Cualquier cosa Que se mueva Son mías Pero claro No las veo La putada es esa Que no las veo ¿Vale? Las he perdido de vista Las huellas se apuntan Hacia aquí A ver Lo mismo Si la Si la liebre Macho Iba para allá Las demás también Si van en grupo Escucha aquí Los pasos A ver Voy a coger la escopeta Porque van a estar cerca Ahí he pillado una Pero vamos Mira Al final Veo otra Ahí está Vale Pues me lleva el macho He escuchado Posiblemente De la hembra Correr para allá Pero bueno A ver Tampoco me voy a poner fino ¿No? Hemos cazado dos Y ya está Muflón Tenemos diamantes De muflón Tío De hecho Saquemos uno reciente ¿No? Hace ahí un mes Me parece En un directo Saquemos otro muflón Vale Pues Aquí está Hola chicos Estamos por aquí Tío Madre mía Que duro se está haciendo La maldita liebre De verdad lo digo Me está costando bastante Lo que es encontrar Liebre Si alguien se sabe Algún truco O alguna zona así Con bastante liebre O más que bastante liebre Que haya Varios hábitats De tres A cinco liebres ¿No? Que ahí suele haber Un par de hembras En cada uno Que es lo que me interesa No grupos grandes Sino muchos grupos Vamos a decir pequeños ¿No? De tres a cuatro liebres De tres a cinco No lo sé ¿Vale? Lo que a mí me gusta Porque encontrar un grupo grande De seis a siete liebres Tío Todos son machos Entonces prefiero encontrar Muchos grupos pequeños ¿Vale? Creo que a mí me interesa Para limpiar la asembra De cada grupo Pum 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 Ya saldrá Ya saldrá diamante Tío Sin prisa ¿Vale? Así que amigos Espero que te hagan un buen like Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!